No estoy yo aquí, soy tu madre. A ver Sebastián, le délo bien. Ah, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Ahí está. Señores, hemos llegado al santuario más importante, la de México, el santuario de la Virgen de Guadalupe. Atrás está la iglesia, la antigua, y aquí está la basílica. Donde se queda ahí, es la canción que te decía, es la Virgen del Cerrito, y así le dicen. ¿Cuál es la historia de la Virgen de Guadalupe? La Virgen del Cerrito, de Tepeyac. Pues que se le aparecía a un mexicano, obviamente un mexicanito, y pues empezó a obrar milagros. Está súper chulo, miren esas campanas que hay acá, es como una cruz con campanas, algo así. Pero esto se pone una procesión, las personas vienen de otras ciudades, aquí van ya entrando directamente desde la puerta, como que entran de rodillas, se tapan las calles, cantan acá adentro, así también los artistas más destacados de México. ¿Como Ricardo Arjona? ¿Hay una estación de metro, una estación de metro fácil para allá? Sí, la basílica. La basílica. Está lleno de locales para comprar miles de souvenirs de la Virgencita y de México, el lugar está increíble, está un poco alejado. Tiene muchos, muchos creyentes, o sea, muchas personas devotas a la Virgencita. ¿Cuándo es el día de la procesión? Es latino, no me acuerdo si es el 11 o el 12, ya lo voy a verificar. Bueno, vamos a conocer entonces las instalaciones del santuario de la Virgen de Guadalupe, acá en el DF. Ya encontramos la información, fue el 12 de diciembre y a mis espaldas tenemos una estatua de Juan Pablo II, que fue quien canonizó a la Virgen de Guadalupe. Vamos a ingresar al santuario, el nuevo. Aquí es como una copula, tipo, así como redonda, pero está chulísima. Ya las muestras. Las lámparas son impresionantes, gigantes. El techo está hermosísimo, ahí está. Creo que es todo de madera, un tratamiento acústico, pero está increíble. Este es donde se realizan las misas, en este momento se está realizando una, y bueno, caen acá. Yo creo que hay bastante gente. Estamos subiendo, tenemos que, yo creo que subir varios escalones para llegar al lugar donde apareció la Virgen de Guadalupe. Comenzamos nuestra travesía hacia allá. Pero ahorita te voy a, te voy a decir, no sé, no sé, vamos a ver. Pero nos vamos para arriba. Mira, tenemos una cascada, una caída de agua. Y por acá hay una imagen de, de la Virgen que está, pero adornada con muchas, muchas flores. Un lugar maravilloso para tomarse fotos antes de comenzar a subir al lugar de producción. Aquí tenemos un acceso para la gente con discapacidad. Entonces pueden subir por las rampas hacia el lugar de, de la Virgen. También hay un, un lugar donde pueden hacer moneditas estampadas. O sea, van con la imagen de la Virgen y se la pueden llevar. Y acá también pueden tomarse fotos arriba de, de un caballito, los niños. Aquí empiezan los escalones. Aquí empieza el sufrimiento. Ya estamos llegando. Allí arriba está la capilla. Y a mis espaldas se ve, bueno, muy a lo lejos, el centro de la Ciudad de México. Pero estamos llegando al lugar en donde se apareció la Virgen. Luego de una caminata de unos tres minutos. Pero bien, bien encumbrada. No va a poder ser porque 17.30 está abierta la capilla esta. ¿Solo dos días al año? Todo el año. Sí, lamentablemente no alcanzamos a llegar. Pero bueno, de todas maneras, esta chulísima capilla del Cerrito se llama aquí. Y está abierta desde las 7 de la mañana hasta las 5 y media. A nosotros nos quedaba un poco lejos, pero llegamos al lugar que en realidad es lo más importante. Porque también digamos que la capilla por la luz. Es muy pequeña, o sea, lo novedoso o llamativo es que obviamente va a ser la basílica. Que es una construcción, o sea, la parte de la arquitectura súper original y todo. Sí, ¿en qué año se habrá construido esa basílica? Ahorita lo vemos bien. Pero por ejemplo, esta data de 1905. Y realmente, miento. Esa es la de abajo. Ahí dice 1531, ¿te parece que sea el año? Ha de ser. Pero bueno, ya... Me veo muchas fechas porque al lado dice 1950. Y aquí hay otra fecha, ahorita lo verificamos. Pero esta por dentro es como iglesia pequeñita de pueblo. O sea, con sillines de madera. Una imagen muy sencilla. O sea, no tiene nada así como... Más es la parte, obviamente, espiritual. ¿Qué es Tepeyac? Tepeyac es la zona. Esta zona se llama Tepeyac. Porque dice panteón de Tepeyac. Igual hay que decir para la gente que no sabe y no conoce que la entrada es gratuita. Y que hay rampas para personas que vienen así a ruedas. Y que está todo para que los fieles puedan llegar hasta la capilla del Cerrito. Si no son muy religiosos pueden venir también a disfrutar de la vista porque está increíble. Estábamos viendo acá la torre Bicentenario. ¿Latinoamericana? ¿Latinoamericana del Bicentenario? Puede ver. Me imagino que aquí cuando hay smog no se ve nada, ¿no? No, realmente no. Como estamos aquí un poco más alto, en un montecito, la verdad es que tienen que o subir con agua o hidratarse de alguna manera. Aquí compramos horchata. Venga, te vendo a sirvito horchata y limoncito salvo. Ahí. Bueno, venden paletitas. Pero hace mucho calor aquí. Mucho bonito, bueno, entonces es verano pero está que no se soporta. Nos encontramos en otro sector del complejo de la Virgen y aquí estamos en la capilla del Pocito. Está hermosa esta capilla, es como más chiquita pero tiene su toque, ¿no? Yo creo que estas capillas no tienen nada que enviarle a la de Europa. La capilla del Pocito. Esta es la parte como la, no por donde subimos sino que por el otro lado, está la bajada, pero cabe... O sea, no por el lado que subimos es por el lado por el que bajamos. Claro. Como el taco. Como el taco. Pero lo que hay que recalcar es que las personas que vienen en silla de ruedas tienen que volver a bajar por el mismo lado por el que subieron porque para este lado no hay rampas de, acaban de regañar a una persona porque ahí se estaban metiendo a los jardines. Si te das cuenta, están como también reconstruyendo todo el tiempo. De ahí para que hicieron el... Esa, esa... Esa grieta es un del terremoto. No sé si de este o del anterior o de varios, pero es que como que conforme tiembla se va la grieta. Claro, México está construido sobre un lago, eso es un dato que les estoy dando. Y nos voy a faltar la bandera mexicana, obviamente. Estuve investigando en la biblioteca de la capilla basílica y me enteré, porque yo soy un hombre muy estudioso, me enteré que las apariciones habían sido acá abajo. Hay una parte allá, al lado de la capilla de los indios, que dice segunda aparición y tercera aparición. Y las otras apariciones fueron por acá, por esta zona. Pero en la parte de abajo, no en la parte de arriba. Otra cosa que yo les quiero decir es que la bandera mexicana siempre está en toda la... A mis espaldas, al fondo vemos la cruz donde murió y vivió Juan Diego, justo a un costado de la capilla de los indios, que vemos aquí también. Y en esta zona es donde se presentó la Virgen. Si logras ver, Sebas, esta ya está un poco inclinada, de hecho. ¡Órale, verdad! ¿Pero eso es por el lago o por los terremotos? Ah, es que ambas, o sea, los temblores, pues obviamente, si fueran muy fuertes, tumbarían arriba, pero al ser las capas tectónicas y de por sí no tener pilares fuertes, es como un edificio que está sin bases. ¡Gracias!